La selección de las proyecciones cartográficas La forma de la Tierra se aproxima a la de un elipsoide de revolución, es decir, a una esfera un poco achatada por los polos. Para representarla en un plano hay que utilizar las proyecciones cartográficas. Que son formulaciones matemáticas que permiten conservar ciertas propiedades geométricas, ángulos, superficies o distancias. Pero es imposible conservar todas las propiedades a la vez. Una esfera no puede representarse exactamente sobre un plano. En función del uso que se le vaya a dar al mapa, se emplea una proyección que conserve una característica u otra. En la selección de la proyección cartográfica, además, podrían subyacer valores políticos, morales, económicos, etc. Estas dos imágenes representan la Tierra. Observa las imágenes. ¿Son iguales? No. Observa el tamaño y la forma de los continentes varía entre los dos mapamundis. Si quieres descubrir la diferencia, puedes fijarte en la distribución de los paralelos. Vamos a fijarnos en la posición del ecuador. Como puedes observar, entre los dos mapas parece variar la porción del territorio representada en cada hemisferio. Fíjate ahora en la posición del paralelo 45 en las dos proyecciones. Verás que la diferencia es mayor. Tras aprender las diferencias técnicas, ahora vamos a descubrir la posible intencionalidad de cada una de las proyecciones. ¿Dónde está Europa en cada mapa? A. En el centro. B. Desplazada al norte. Como puedes observar, en el mapa A Europa está más centrada y ocupa un espacio mayor. Este mapa está representado con la proyección Mercato, cuyas deformaciones van aumentando hacia los polos, haciendo que se deforme el tamaño real de los continentes. Este tipo de representación se ha usado durante mucho tiempo para la navegación, pues en ella los rumbos se representan como líneas y sus ángulos coinciden con los ángulos medidos con brújula. Era muy habitual en el siglo XIX, época del colonialismo e imperialismo británico, francés, alemán, belga, italiano, portugués y español, y podría pensarse que en ocasiones se ha utilizado no solo por su utilidad de navegación, sino también porque ofrece una visión eurocéntrica de la Tierra. En cambio, en el mapa B, las zonas intertropicales son más visibles y los países de latitudes templadas, de mayor desarrollo económico en su mayoría, ocupan una posición marginal. En este caso se utiliza la representación de Galpites, que conserva las superficies de los continentes, aunque es una proyección controvertida entre los cartógrafos por su dudoso rigor científico. Por tanto, se utilizan distintas proyecciones cartográficas dependiendo del propósito del mapa y de lo que se quiera transmitir. ¿Qué diferente puede parecer el mundo según lo representemos?